Está interesante, está interesante y creo que vamos a tener una partida aguerrida otra vez mientras nos metemos en la fase de selección y bloqueo de campeones. Vamos a ver que los chicos ya han bloqueado a Lissin, Poppy y LeBlanc y bueno, me parece que no quieren que Fresco juegue con uno de sus mejores junglas que es Ivern, el nuevo campeón. Y bueno, Tahm Kench, la otra selección que no se ve ahí, conjunto a Cillian en los bloqueos. Ahora, agros, vamos a pasar de nuevo a las selecciones de estos jugadores que son Sack en las manos de Jus Roma para su compañero, que es Rek'Sai en las manos de Kratos ya para el mismo y Kaelin que la cierra Helior ahí para Nothing y sobre todo Nautilus que le arrebata al equipo del Maus. Imagine Aurelien, perdón, le arrebata a Nautilus, al equipo rival. ¿Cómo va a influir esto en los primeros minutos, en la fase media del partido sabiendo que ellos van a tener el control de la línea de dragado y el golpe maestro? Bueno, realmente, o sea, este tipo de selecciones es más que nada para medir un poco, decir, bueno, si tú lo ocupaste y no te funciona de lo mejor, es momento que yo lo ocupo y yo te voy a enseñar. O sea, algo como de ese estilo. Pero el Nautilus siempre es una buena selección respecto a si lo que tú quieres es control. O sea, si lo que tú quieres es intentar zafar y sacar de la zona de confort a los miembros contrarios. Y eso es bastante interesante para un Nautilus, que puede hacer buenos duelos, puede soportar bastante daño, tiene también lanzas en las profundidades, que puede levantar a todos los miembros del equipo contrario. Y eso es lo interesante, y eso es lo bueno. Ahora, mientras tanto, los miembros del legato me están seleccionando, muestra Omi a un bardo. Y para Kaelin Central, algo que me llame la atención, podría ser bastante interesante ver un Asir a Kaelin Central. Vamos a ver, interesante Asir también como un bardo en el carril inferior, puede ser un gran soporte. Y Nautilus, una pared casi increíble en el carril superior, donde va a estar también Chase en las manos de Jus Roma nuevamente. Eso, pero ya, eso es muy bueno. Esperemos que salga con una optimización un poco más agresiva como para marcar tendencia en el carril superior y soltar un poco el jugla, tratar de dar una noción del tiempo un poco más agradable en la estadía del carril superior. Mientras que Alistar va a estar de soporte para Shein. La verdad, esa combinación sí me gusta, me agrada. La verdad que Shein con Alistar son dos potencias gigantes que se encuentran y cuando combinan, la verdad, que hacen destrozos. Pero enfrente van a tener Kaelin y Tarik. Llegar a Kaelin con un Alistar no siempre es lo más fácil, sobre todo si tienes que pasar por arriba del vínculo que tiene con Tarik. Así que la partida está trabada por lo menos en la fase de selección. Pero le doy un poco a la derecha a Gros del Maus en cuanto a composición de combos que tiene con la entrada de SAG, Alistar, Machine. Me parece que ahí vamos a tener un poder de sido bastante grande. Pero del otro lado también le doy la derecha al poder individual que presenta Cassiopeia. Que conjunto a Rek'Sai y Nautilus me parece que pueden hacer mucho, mucho daño en poco tiempo. Sobre todo por el amplio control del MASA que le va a proveer a tratar de acertar la mirada petrificante. La verdad, Agros está para cualquiera de los dos, pero Legatum viene 1-0. Como dijimos, Guerreros del Maus siempre le va mejor cuando juega bajo presión. Vamos a ver si esta vez se rompe la profecía. Sí, veremos si es que logran hacerlo. Si logran hacer este intercambio de puntos para que haya 1-1. O sea, de parte de los miembros del Legatum tenemos ya la selección al carril inferior que se repite. En este caso es la Ketlin junto a Atari que le viene bastante bien. Esta vez será Cassiopeia para carril central. Rek'Sai para Glatoss y Nautilus al carril superior. Nuevamente se repite la selección del Jace hacia carril superior. Y esta vez Zudiki va con Kogma hacia carril central. Kogma es de esos campeones que se logran llevar manades pendientes. Sí, depende mucho de la calidad y también de la calidad del daño que vaya a conectar. O sea, si es que va a tener la línea definitiva de una tras otra. De que si va a pegar un Kogma lo más rápido posible para poder denegar. Y luego así poder quitar vida por porcentaje. O sea, eso es lo que hace un Kogma en medio. El único problema que tiene ese Kogma es que el control frente a un Kogma es bastante fácil. Y si es que Cassiopeia junto a Rek'Sai logra conectar la línea de control. Va a ser muy complicado que salga viva de eso. Pero todos estamos hablando anterior a la partida. Porque aún queda bastante. Quedan un par de minutos para que podamos ver cómo se ha desempegado. Y recordarte también subir a que tenemos sorteo en la página de Facebook. Exactamente. Vamos a ver que tenemos un sorteo bastante atractivo de parte de SL Latinoamérica. Recordemos, estamos aquí en la SL League of Legends Major. Las. Entre Legatum y Guerrero del Maus con 1 a 0. En este al mejor de 3 para Legatum. Y en la próxima partida les tenemos una incógnita que tienen que ir corriendo a facebook.com barra SL Latam. Ahí en SL Latinoamérica. Y responder ahora con la predicción a ver quién de los dos equipos. No, sino dónde va a ser el primer objetivo. Va a ser en el carril superior. Va a ser en el carril inferior. En el carril central. O puede ser un heraldo de la grieta. La verdad, esos cuatro objetivos tienen para elegir a ver cuál se va a destruir primero. O en el caso del heraldo, quién lo va a adquirir primero. Pero vamos a verlo, chicos. Vayan a facebook.com barra SL Latam. Van al post ahí de la imagen. Ponen su predicción. Si es la opcional, la torre del carril superior, el heraldo central o la del carril inferior. Y tienen la posibilidad de ganarse un aspecto de Fiora de verano. Porque acá ya estamos entrando en verano. Acá hace un calor infernal. Por lo menos aquí en Argentina, Agro. Si la verdad, estar con saco... Estoy que... Me lo saco. La verdad, está bastante caluroso el día de hoy. Y bueno, pero caluroso también está la contienda entre Legatum y Guerreros del Magos. Así es. Es bastante ardiente aquí en esta segunda partida. En donde Guerreros del Magos tiene que dar todo para poder extender la llave a un tercer encuentro. La verdad es que todos los encuentros de cuarto de final son al mejor de tres. Y cada uno de ellos da un cupo hacia el circuito de leyendas. Por tanto, si es que el equipo de Legatum logra vencer en este encuentro, estaría clasificado también junto a el equipo de All Hunters y el equipo también de Burn to Kill, que ya obtuvieron sus pases al circuito de leyendas y obviamente hacia las semifinales de ESL Mayor Last. Aún nos queda bastante, aún nos quedan estos encuentros y los que vienen después. Así que contenido y también clasificados aún quedan por ver. Así que vamos a ver esto que es 1-0 Legatum contra el equipo. Atención de Guerreros del Magos. Ya están en pantalla de carga. Ya están para entrar, darse con golpes, darse con habilidades, con balas. Ahí lo vemos a Koumau con el blindaje bélico interesante. También la posición de Koumau en el carril central para un asedio bastante, bastante potente para marcar tendencia. Y mientras vamos ya a la imagen de, perdón, a la escena del juego. Porque está Legatum, está Guerreros del Maus en una pausa técnica para que todos entren y no haya problemas. Kassiopeia, otra vez en el carril central de Legatum, ¿puede ser el punto de quiebre para ganar esta partida también, Nagros? Podría ser el punto de quiebre, es bastante interesante lo que podemos ver ahí. Sí, las selecciones, siempre con Kassiopeia, yo digo, bueno, Kassiopeia es de estos campeones que puedes ir fácilmente uno contra uno. Te va a molestar bastante, que es capaz de en una batalla, si se posiciona bien, tener todo el daño para luego empezar a ocupar los colmillos gemelos, darse de la vuelta, empezar a atacar, darse de la vuelta. El miasma también para realizar un poco. Y el resto es solamente trabajo de su equipo para poder ayudarlo. Entonces, veremos de qué forma reacciona también la Kassiopeia en manos de Imagina Aurelion. A ver qué tanto pueden hacer los chicos aquí para encarar esta partida. Sobre todo porque, bien decíamos, Aurelion va a tener los ojos de todo sobre él. Para ver cómo encarar los primeros minutos sobre Suiki, que tiene un rango que puede pegar prácticamente de nexo a nexo. Sobre todo con la definitiva ahí cuando la obtenga la artillería evidente. Pero sin más, Kassiopeia me parece que tiene un poder de roaming un poquito más potente que lo que presenta Suiki aquí. Obviamente es un combo, es un campeón que se caracteriza por el asedio a las torres, por quedarse en un lugar estático y destruir todo lo que está delante de él. Pero de igual manera, Imagina Aurelion con Kassiopeia, que tiene una bonificación de velocidad que le permite tener un ítem más en su bolsa de ítemización. Así que sin más, del lado rojo y para defender el nexo y tratar de empatar esta serie al mejor de tres, está el equipo de Guerreros del Maus. Y en el sector inferior de Corona Azul, ya con un punto a su favor y con oportunidades también de poder clasificar directamente al circuito de leyendas, ellos son los chicos de Legatum. Vamos a ver los chicos cómo arrancan esta partida interesante, intensa. Es el 1 a 0 de parte del equipo de Legatum, Guerreros del Maus, que no se quiere quedar afuera. Ahora recordemos, Born to Kill, el primer clasificado a lo largo del día, tiene como contrincante a All Hunters. Luego de un 2 a 1, bastante estresante, impresionante, parte de Dark Rose y All Hunters, se logra coronar como semifinalista a jugar el fin de semana que viene. Born to Kill, All Hunters, la primera llave. Ahora vamos con Guerreros del Maus, Legatum, que es el ganador de acá. Va a entrar a semifinales y va a tener que enfrentarse contra el ganador de Without Gravity y Serena 5. Interesantes encuentros tenemos hoy, recordemos que vamos a estar a lo largo de todo el día entre Agros y yo para castigar estos 2, al mejor de 3 que quedan. Será un 2 a 0, será un 2 a 1 nuevamente, lo vamos a ver mientras vemos a Fresco, que utiliza en primera instancia la unificación azul con el castigar activado. Rexai activa por el lado rojo primero. Esto va a desiniciar bastante a Gratos por el simple hecho de que, bueno, es la línea, es como la ruta más fácil para poder llegar rápidamente hacia las emboscadas que quiere. O sea, es como carril superior o carril central, que es lo que tiene que enfocarse. Por otro lado, carril inferior y empieza la batalla más agresiva entre los lanzadores con puntos de soporte. donde Omi recibe un poco más de daño ya a las pacificadoras de Piltover para también poder darle daño a Camila aquí. Pero hace un intercambio más que nada de agresividad de cuando Omi se empieza a posicionar, cuando quiere desorientar, también cuando se lance el Abyssar con el combo de esta razón por utilizar. Entonces es el tercer momento donde le damos la batalla, es un otro momento. Vamos a ver a Fresco, ahí en la bonificación roja, ya adquirida para el junglero del equipo de Guerrero del Maus. Rexai, que por ahora no le interesa... Ah, no, atentos a Notting, eh. El crítico que pega, la ignición que le cancela la curación. Excelente el destello también para aguantar un poco más la curación de Dicapri Omi. Intenso el encuentro en el carril inferior. Zwicky, ¿qué te pasó? Un aguerrido, lo pisó un camión de parte de Kratos. Imagine Aurelion. Agro, tres minutos de partidas. Por Dios, ya se empiezan a quebrar las piernas estos jugadores. Así es, desde el comienzo ya empiezan con bastante agresividad y es lo que depara, claramente. Deben hacerlo. Deben intentar sacar una ventaja notable ahora. Por lo menos el carril inferior ya, Calmy Lacky, tiene una ventaja aceptable. Último golpe, imagina, porque acaba de mandar a Notting hacia la base. Por lo tanto, el carril central ya empieza a recibir mucho daño. Se me quiere parte de Imagine Aurelion. Si responde también, estoy con un poco de esto. Le manda un vacío supurante para poder ralentizar y también hacer un poco más de daño. Pero luego de eso no va a poder aguantar el embate completo. De parte, imagina Aurelion cuando este tenga un poco más de agresividad. Lo va a poner en un grupo de fantasma y de estello para poder hacer un asesinato. Y ahí es donde empieza la ventaja para él. Vamos a ver a Suiki que todavía no vuelve a casa. Todavía tiene a Zack ahí en los pajarracos para entrar y marcar algo de tendencia. Sobre el jugador Imagine Aurelion. Está imaginando, y no dragones ahí en el carril central, sino un pronto asesinato. Sobre el carril central de Guerreros del Mago. Jus Roma y Helior. Una partida totalmente aparte. Un poco de escudo de parte de Helior. Y golpe maestro para tratar de hacer un poco más de daño sobre Jus Roma. Que sale con la poción de corrupción para hacerle frente a este tanque natural que tiene Legatum en el carril superior. La jungla. Rek'Sai un poco lento por momentos, pero con mejor iniciativa que Zack. Vamos a ver de parte de Fresco. Ahí con el salto elástico. Ahora sí, ralentización sobre Aurelio. No solo por sus manos elásticas, sino también por la bonificación roja. Recordemos, daño en el tiempo y la indemnización en los golpes básicos. Agro. Bueno, intercambios por aquí y por allá. Por todos lados. Esto en verdad lo que veremos en la partida para quien quiera obtener la primera ventaja en este juego. Ya los mineros de Robber no están más agresivos porque lo necesitan. O sea, necesitan tener una muerte de carril central o de carril interior. Y no está a tener una ventaja. Mientras tanto vemos que Kratos va a la captura de Fresco. Fresco se ve muy complicado. Procesando carril interior también. Karmiluki tiene que correr. Intercambio también. Pulp de la zona junto a este abrazo de parte de Haya. Brote mortal en frente a Nothing para poder parar su avance. Pero cuidado con esto. Se está posicionando Kratos. En algún momento podría entrar. Es un embusaje de beneficio. Y un toma carril superior. Un embasazo desde los cielos. Y Elior se ve la obligación de quedarse debajo de torre. Ni Capriomi vinculado a su tirador, tirador Nothing. Que está haciendo un muy buen trabajo manteniendo a Raya, Karmiluki, a Haya. Que intenta hallar algunas respuestas para el intercambio Karmiluki. Que por ahora no es para nada favorable. A pesar de que Nothing no tiene hechizos de invocador. Cuidado con Jusroma. Impresionante el daño de la torre sobre Jusroma. Atentos porque el intercambio casi le sale un poquito mal. Pero está Saka ahí para sacar a los contrincantes. En caso de que quieran arremeter contra Karmiluki. Que no tiene recurso de manada. Tiene muy poca vida. Tiene la mitad de la vida. Y eso se puede traducir en prácticamente un crítico y algo más. Un tiro a la cabeza. Una pasiva de Kaylin. Y quizás un poquito de daño ahí de parte de Capriomi. Salto elástico. Va a aparecer Zag. Se va a zambullir. Los chicos no aprovechan el gang ahí de Zag. No parece ser la mejor opción. Mientras el dragón va a ser un dragón del océano. Atentos con esto porque puede ser un objetivo para alguno de los dos equipos. Equipos que vienen ahora en 6... Pasados 6 minutos de partida. Con un K. Diferencia. Y no es uno más repitiendo la itemización del ataque de Jace. O sea, nuevamente parte con Selisa de Dami. Nuevamente. Y bueno, ahora por lo menos enfrenta a Elyon. Enfrente a un Nautilus. Los intercambios le pueden minimizar un poco. Por respecto a la cantidad de daño que puede conectar un Nautilus. Pero sí, vuelvo a ponerle un dúo a esta utilización. Ya teniendo campeón bastante sólido. Como lo es Fresco. Y como lo es también el Alizar. O sea, decidir por ir a ponerle un Jace con capa de Fogos a la hora que opere ítem. Y vuelvo a ponerle dudas respecto a cómo son los campeones que tienen. Hedior, Jus, Roma en el carril superior. A ver los apuntos con también el encuentro entre el medio. Ya los dos héroes están llorándole a la diosa con sus lágrimas. La verdad que están adquiriendo acumulaciones en tan preciado ítem para tener un poco más de daño sobre el rival. Los golen son adquiridos de parte de Frojo. Le quedó uno ahí vuelve. Acumulando un poco más de sus partículas que pierde al atacar para recuperar un poco más de vida. Kratos que tiene ahí ya su bonificación roja para ralentizar y medicar un poco más de daño en el tiempo a sus rivales, aquellos que alcance con sus ataques básicos. Jus, Roma contra Helior. Vamos a ver Calmi Luki contra Nothing. Interesante encuentro ahí. Alto rango de parte de los dos. Un poco más de presión crítica de parte de Calmi Luki. Atentos tú y Suik y One de Estello para reposicionar. Intercambiando simplemente un aturiliento doble de parte de Tariq vinculado a su tirador. Perdón, el junglero. Claro, intercambio mientras tanto, carril superior. Helior que no se inmuta tanto respecto al daño de que le va a llegar encima. O sea, ese daño de que lo más probable es que Helior diga, bueno, tengo mis habilidades para mantenerme. O sea, tengo un aire al titán, puedo conectar también el níder agrado también cuando empiece la torre a pasar un poco más de daño. Las aguas turquias. O sea, tiene como defenderse de frente a Jus, Roma. Otra rango se va a caer en central. Suik y su obligado cuando se me faltan más. Le lanzan todo encima y esto lo habíamos hablado. De eso lo había comentado. ¿Cuándo? Yo pensé que todo lo que no te escapa y no tienen como pararlo. Y es primera sangre para los miembros de Legatum. Gasta Fantasma, gasta Destello, gasta todo, todo, todo lo que tenía. La verdad, Suik y se quedó sin recursos para salvarse. Y la verdad que los chicos consiguen la primera sangre en el carril central. Atentos, en casi nueve minutos. Ventaja en oro y en el marcador para el equipo de Legatum. Ya lo habíamos dicho, Agro. O lo sentó este también. Kongmau, un campeón totalmente estático. Sin capacidad de salir del rango de asedio de Kratos. Y bueno, perseguido por Imagine Aurelion, prácticamente es allí donde los demonios se esconden para este jugador. Y es por eso que consiguen ahí un asesinato. De parte de Dicapriomi, atentos, un aturdimiento que no conectaba sobre Alistar. Que sí conectaba su combo de testarazo pulverizar. Y ganaba tiempo para que Kalmyluk le haga daño el soporte de Legatum. Nothing, que sigue con ventaja en los subitos. Atentos porque aparece Kratos. Y me parece el objetivo es el soporte del equipo de Guerrero del Maus. Rápidamente lo sacan de ahí, le cancelan la visión. Pobre Alistar, pone un sentinela rápidamente, lo pierde. Intenta intercambiar con un lente revelador ahí. Está Kratos, cuidado porque Alistar se la banca. Tiene aguante, tiene vida y tiene control de masas. Y es por eso que Kalmyluk también se acerca. Tresco que salta desde los pajarracos. Mucho año, muy bien. Rebotemos para ganar. Desde el cielo hasta la tierra. Trabaja el rey decreto del trueno. Decreto del rey del trueno, perdón. Y es por eso que consigue así un asesinato. Se hace trizas. Kassiopeia, excelente adquisición para el equipo de Guerrero del Maus. Esto necesitaba Guerrero del Maus. Necesitaba tener una emboscada. Necesitaba tener una escutrada que la ayuda hace bastante. Pueden hacer buenos intercambios. Y bueno, el resultado. El resultado fue para el SAC. Fue para hacer una telemortación en el canal superior. Hayes, se ve complicado. Línea dragón que no conecta. Quizás era enfrente a Cammy Lucky. Y esto también le da la oportunidad a que Just Roma cancele su telemortación. Pero cuidado. Tenemos a Kratos que está esperando tranquilo, paciente. A una entrada más agresiva. Aún tiene el avance en las posibilidades Helior. Aún puede hacer una entrada más agresiva también. Llamado a la escena. Y el dragón que enfrenta a Haya de su orientación. Todo enfrenta a pobre Haya. Y lo van a levantar. Y lo van a asignar probablemente. Así que también el Ratig se va a salvar. Se va a salvar definitiva de parte de Omi. Que baja desde los cielos. Baja también para ayudar a sus compañeros. Y salvarlos con una muerte inminente. Se están posicionando todos los miembros del equipo de Guerrero del Mago. Se estaba llegando fresco. Llegó Subic y también le logran salvar a Haya. Cammy Lucky también. Cabría el llamado a la escena. Y todo este intento de parte de Legato. Quiero absolutamente nada. Vamos a ver que Legato me intenta. Legato me propone. Pero que caro que le sale. Jus Roma atentando sobre el carril superior. Se va a quedar con la torre. Acelerele. Chófer que lo viene persiguiendo. Ahí Kratos desde la jungla. Vamos a ver si se queda con una torre. Y lo va a conseguir. El último tiro contra el súbito antes de atacar a Jus Roma. Y la verdad se quedan con una torre preciada para el equipo de Guerreros del Maus. Atentos. El primer objetivo ya se fue. Y fue para el equipo de Guerreros del Maus. Atentos también porque Imagina Aurelion no lo dejan hacer. Otro daño más. Rebotemos para ganar. Y pausa. Las intenciones. Así que el daño que recibe es impresionante. Imagina Aurelion con ventaja. Cuidado. Se va a salvar. No se va a salvar. Kratos que llega un segundito tarde. Un segundito que entraba antes Kratos. Y se salvaba. Y quizás era la muerte pronta de Fresco. Ajá. Quizás la muerte pronta de Fresco. Pero no fue así. Dos o uno de los marcadores. Ventaja de los primeros tres guerreros del Maus. Fresco que ha tenido una buena participación. Respecto a cómo van a hacer sus emboscadas. La ha resultado bastante bien. Se ha llevado dos veces a Cassiopeia. Dos veces a la mañana Aurelion. Por tanto. Tiene la capacidad de poder procesar a alimentarse. Quizás no de la mejor forma. Yo no sé los asesinatos. Pero siempre es bueno tener. Y a este euro global. Para tu compañero Jemmas. También para su viki. Que no ha tenido un mejor pasare. Respecto a lo que es el carril central. Y ha tenido una ventaja bastante agultada. Y me ha ido bien respecto a los últimos golpes. Veremos también cómo se desempeña. Ya caminando hacia juego medio. Que en verdad es donde podría empezar a brillar. Y me ha ido bien conmigo. Te le dirigí a esa línea de dragado contra Jus Roma. Cuidado que Nathen y Capriomi están atrapados en el carril inferior. No pueden salir. De igual manera Jem con Alistar en el carril central. Continuamente asediado. Imagina Aurelion. Que encuentra el capítulo perdido. Al igual que su viki. Pero la verdad tiene ventaja con la resistencia mágica. Y sobre todo porque metió una mirada petrificante impecable contra su viki. Pero no le alcanzó la labor. La hizo de una muy buena manera fresco. Quedándose con un asesinato más que provechoso. Contra el carrilero central de Legatum. La itemización. Cenizas de Bami por allí arriba. De parte de ambos jugadores. Que intentan aguantar lo posible uno con otro. Y Jace apostando otra vez. A la vieja confiable. De armarse vida. Como lo vimos en el partido anterior. No le dio muchos resultados. Vamos a ver si en este puede ocasionar. Bueno. Un panorama distinto para Jace. Que quiere ser la línea frontal de su equipo. En el carril inferior. Vamos un martillo de Klauffield. Contra. Vemos también un fervor. Que puede ser la diferencia entre los dos giradores. Uno necesita un daño estático un poco más alto. Otro. Una velocidad de ataque. Que le permita asidiar continuamente al soporte rival. Que es el que quizás tenga más cerca para el asedio. Pero. En 13 minutos casi 14. Que llevamos 2-1 al marcador. Está cerrada la partida. Está bastante. Bastante trabada. Está bastante trabada. Pero. Pero hoy es tiempo para ver de qué forma se va a deserterar esta partida. Hay 1.3 cada golpe de diferencia. Para los miembros de Guerrero del Mox. Más que nada. Por la muerte en ventaja. Y cierta. Cantidad de presión. Respecto a la primera torre destrozada. Pero luego de eso. No vamos a ver ningún tipo de ventaja. Más que nada estructural. Y orgánica. Respecto a lo que pueda ser el equipo. De Guerreros del Mox. Aún queda bastante poco que ver. Pero eso vieron nuevamente. La versión de parte de Elion. En frente a Yusuroman. Intercambio de. Y titanes. Intercambio de piedras. Que en verdad. Va a quedar absolutamente nada. Yusuroman que va a atacar. Solamente. Va a ir con sus autoataques. En frente a Elion. Pero Elion. Solamente está esperando a limpiar la línea. A conciliar el cariño. Por otro lado. Se va a montar fresco. No va a alcanzar a desorientarlo. Llamaba a la escena. Conecta 1. Conecta el segundo. Conecta el tercer y el cuarto. Pero en verdad. No va a hacer ningún tipo de daño. Porque estaba. La definitiva de Omi. Estaba también lista. Dispuesta el restandor cósmico. Para poder salvar a su compañero. Vamos a ver. De qué está hecho. Este. Aderrido contrincante. El junglero fresco. Rebotemos para ganar. Kelynn. Desapareció. No la encuentran. No la busquen. Asesinada de parte del equipo de Ross. Del Mox 3.1. El marcador en 15 minutos. Agro. DiCaprio. Omi no pudo protegerla. Menos Platos. Ahí. Estaba en el carril inferior. Mientras Yusuroman. Va a estar cedido de parte de Imagine Aurelion. Lo que pega. Lo que pega Imagine Aurelion. Hellior que aguanta el cielo y tierra. Excelente. También el golpe maestro. Sobre la nuca. De ese Jace. Para quedarse con el objetivo. De. El campeón. Y sobre todo. La torreta del carril superior. Le faltan súbitos. Le faltan súbitos. Esto va a ser. Al carril superior. Y esto va a ser. Una torre destruida. Para el equipo. De Guerrero del Maus. En el carril inferior. Un intercambio. Que puede ser provechoso. Pero en el carril superior. Vamos a ver. ¿Le falta daño? Premium no es de los héroes. De los campeones. Que peen. Bastante. Hellior tampoco acompaña mucho. El daño. Con ataques básicos. Pero sin más. Me parece. Ahora si lo van a completar. El objetivo. De la torre. Del carril superior. Pero. Objetivo del carril inferior. Y dragón. Para el equipo de Roder Maus. Así es. Y el otro. El Maus. Que se ha puesto. En plan diferente. Por otro lado. El sumado. En efecto. La torre. Que es de las suyas. Ya claro. También. Ha recibido intercambio. De daño. Reciste bastante. Ahora y su romba. Se mete en medio. Nadie lo va a bajar. Porque está bastante. Y es por esto. Una de las razones. De por qué. Logra resistir mucho. En las batallas. En las batallas. Y no va a comentar. Tanto daño. Mientras tanto. Todos los miembros. De Guerrero del Maus. Van directamente. A la torre de carril central. Mucho como un par de gorms. Pero no importa. Absolutamente nada. Porque la presión. Se va a ser real. Respecto a carril central. Una torre de fuerza. Para ellos. Ya tres. Para los miembros. De Guerrero del Maus. Ninguna. Para Legatum. Partida que ahora. Guerrero del Maus. Se está tomando. Por las astas. Y presionando bastante. A los miembros de Legatum. Entra el reglador. Para cancelar visión. Que no había. Y los chicos. Que la verdad. En un poquito más. Entrando. 17 minutos. 3 a 2. 3 a 2. El marcador. 3. Torres a 0. No tiene tier 1. El equipo. De Legatum. Lo dijimos. Guerrero del Maus. Bajo presión. Aumenta su poder. Hasta las estrellas. Pasando los 9000. Y es por eso que. Consigue 3k de diferencia. Con un dragón. En su haber. La verdad. Que los chicos. Están haciendo un excelente trabajo. Aprovechando que Legatum. Salió. Confiado. Esta partida. Y ya lo vi a Legatum. Confiar sin perder. Vamos a ver. Si los chicos. Pueden asegurar. Esta segunda victoria. O esto va a terminar. En 2 a 1. Agro. Puede terminar 2 a 1. Si puede ser. Una batalla 2 a 1. Respecto a como estaba. Planteando el jugador. Agriarero del Maus. Ya ha tenido. Un planteamiento diferente. Ya. Un poco parecido. A lo que vimos. De parte de. Legatum. Me refiero. A tomar torretas. A no actuar tan agresivo. A condicionar. Quizás. Los primeros métodos del jugador. Hacia el carril central. Donde. Ya. Tu carril central. Quizás. No es el mejor. Para poder dolear. Pero luego. También. Teniendo 1 o 2 ítems. Va a poder hacer mucho daño. En este caso. Es el Kogma. Quien tiene su melólicón. Tiene también. Su lágrima de la diosa. Y lo vas a probar. Y luego. Tenga el maná suficiente. Para poder atacar. Acá. ¿Cuál es uno de los problemas. Importantes. Que tiene el equipo. De Legatum. Es que. Se están quedando muy estáticos. Respecto a las batallas. O sea. Están siguiendo mucho. Y entrando en el juego. De parte de grados del mouse. Es donde. Van a cazar al carril inferior. Donde la batalla se hace. Estática al carril inferior. Y no le da ninguna oportunidad. A Helion. Para poder mover. Vamos a ver. Cómo encaran. Ahora. Esto que puede ser. Una ventaja bastante atractiva. Para los jugadores. Cuidado. Jus Roma. Está. Siendo perseguido. Casado. De parte de Helior. Imagine Aurelion. Ganando tiempo. Ahí. Jace. Para que sus compañeros. Estén con el asedio. En el carril inferior. Atentos a esto. Está DiCaprio. Y vinculado a su tirador. Cuidado también. Porque está Kratos. Pero con complicaciones. El equipo se tiene que quedar para atrás. La verdad que los chicos. Están complicados. Pero se logran quedar con un objetivo. Que es Jus Roma. Un campeón. Un pick up importante. Para quedarse quizás. Con la torre del carril superior. Que todavía no es destruida. También para presionar el carril central. La verdad que Legato. Me está ahogado en sus intenciones. Sabros. Está bastante ahogado. Pero. Bueno. Por lo menos. Con este. Con esta. Con esta. Sin la torre del carril superior. Le da la oportunidad. De saber. Cuáles son sus limitaciones. En este caso. Cuáles son las limitaciones. De parte de. De Imagina Aurelion. Sí. Tiene el daño. Pero le falta. Y mucho. Tiene un buen homicom. Tiene un lágrima de la diosa. Tiene una capa de negatrones. Pero. Luego de esto. No tiene mucho más que otorgar. O sea. Ya lo vimos. Un campeón como Jace. Que tiene mucha resistencia mágica. En este caso. Logró soportarle. Todo el daño. A dos. Terminó cañendo. Sí. Pero no fue tan rápido. Como que le gustaba. A los miembros del equipo de Legato. Es por esto. Es que la presión. Se va a hacer más inminente. De parte de los miembros. De los miembros. En todos los carriles. Legato se ofreta a Fresco. Fresco. Que se ve muy complicado. Viene también la presión. De parte. De Nothin. Junto a Omid. Pero solamente para. Defender. Su. Su bajadraco gigante. Que está ahí listo. Pero la presión. Va a ser así. Vamos a ver un equipo. De guerrero del Maus. Que empezará a proponer. Legato que va a responder. Y cuando empiece a responder. Lo más probable. Es que Legato tome. Un par de bonificaciones. Que le gusten bastante. Vamos a ver los chicos. Cómo van a encarar. Esta partida interesante. 3 a 3. Cerrada. Por ahora. Pero con ventaja. Para guerreros del Maus. Que intenta y propone. Los chicos van a apostar. A una vieja confiable. Que es. Dejar que el rival se confíe. Dejar que agarre ventaja. Y después salimos nosotros. Resistiendo. Con bastante potencia. Vamos a ver. Imagine Aurelion. Ah no. El control en masa. El por mayor. Lo despliega. El equipo de Ross del Maus. El último tiro. Con comba. Entre los guerreros. Excelente. Lo de Jin. Para utilizar. El llamado de Senna. Y el cuarto tiro. El que más pega. Contra Imagine Aurelion. Los chicos encuentran un asinato. Un pick up importante. Vamos a ver también. Mientras suben de nivel. Ahí en el carril superior. Helior peleando mano a mano. Con Jus Roma. Y el golpe maestro. Helior está bastante atrás. De Jus Roma. Por una cuestión. De que la verdad. Nautilus. No creo que haya sido. Una muy buena selección. Contra Jace. Vamos a ver también. Kratos. DiCaprio. Mi nothing. Y una teleportación ofensiva. Defensiva. Perdón. De parte de Nautilus. Para defender la estructura del medio. Que rápidamente. Tiene que soltarla. E ir para el carril superior. Porque tiene su hijo. Cuatro contra dos. Cuatro contra tres. En el carril central. Atentos con Calmi. Luque. Que tiene un asesinato más. De parte de que se queda. Con el carril central. De Legatum. La verdad que no tiene nada que enviarle. Guerreros del Maus. En esta segunda partida. Legatum. A pesar que viene 1 a 0. En el marcador. En el partido. Perdón. La partida. Bueno. A 1 a 0. Tenemos a un equipo de. De guerreros del Maus. Que está imponiendo su jugadora. O sea. Es como. Es algo que tiene que jugar. Es algo que está acostumbrado a hacer. Y cuando entran en su zona de estabilidad. Esto es lo que pasa. O sea. Presionan mucho. No es que tampoco tengan una diferencia tan agultada de oro. No es que. Tengan como. Bueno. El 100% de la batalla. Ganada. Y que tengamos. Y que pagamos directamente. A un tercer encuentro. Pero no. Esto nos va a decir que. Guerreros del Maus. No viene con juegos. El Guerreros del Maus. No viene a decir. Bueno. Si es que lo ganamos. Va a ser. Porque. No vamos a hacer así. No porque. No es porción. Por eso. Y un equipo de Legatum. Que. Tuvo una primera partida bastante sólida. Y ahora está consiguiendo un poco. El dolor de refletar quizás. Todo enfrente de la parrilla. Este intercambio es bastante interesante. Está estrenando también. En el costado. El Insoma. Van a tener que hacer el valor. No tienen el daño para hacerlo. Cuidado con esto. Insoma se puede meter a la batalla. Viene rápidamente. Alistar. A meterse. Y esto puede ser muy complicado. Para los miembros del equipo. De Legatum. Los van a capturar. No. No los van a capturar. Mientras tanto. Carril inferior. La presión de parte de Elior. Para el equipo de tomar la torre. Ahí. Del cambio. De lo que pasa. En el carril central. Agro. La verdad que. A Rodelmaus. Le importan muy poco. Las intenciones. Que tiene. Aquí Legatum. Para quedarse con la segunda partida. Están ahogando. De tal manera. Que no los dejan ser. Legatum. Que sale con una composición. Bastante cuestionable. Pero. La verdad. Que los chicos. Están haciendo lo que pueden. A pesar de que tienen. Imagine Aurelion. Que pega. Que da calambre. No puede ser. Lo tienen. Muy. Controlado. De parte de Fresco. Que se lanza contra él. De parte de que Haya. También. Siempre haya algún lugar. Como para. Meterse. Y utilizar el testerazo. Pulverizar. Just Roma. Que hace un poco más de año. Y Carl Miruki. Que está bastante. Bastante certero. Con el llamado de Senna. Y está ocasionando problemas. A la escuadra rival. La verdad que los chicos. Difícilmente vea. Una remontada. De parte de Legatum. Por la cuestión de. Que la verdad. Tener tantos tanques. A pesar de que Jace. ¿No? Tantos tanques. Y sobre todo. El control en masas. Que presenta aquí. Guerreros del Mouse. Me parece que. No les va a alcanzar el daño. Ni siquiera. Como para hacerse con Haya rápidamente. Como para matar a Just Roma. Como para pensar. En sacarse a Fresco de encima. Los chicos. Tienen que. Quedarse con algún varón. Con algún pick up rápido. Quizás. Matando a Fresco. Y dejando. Más o menos. Doblegado. Al equipo. De Guerreros del Mouse. Que si se encuentren un varón. Que les pueda abrir un poco el mapa. Que por ahora. Está muy cerrado. Para Levathom. Podría ser así. O sea. Tener. Una apertura. De mapa. Que los ayude. A zafarse. O sea. Que los ayude. A tener esta oportunidad. De tener daño. No va a ser así. Mientras tanto. Veremos un juego. Atascado. Un juego. Sin nada de acción. Un juego. Al tira y afloja. Un juego. A intentar tomar objetivos. Esta vez. Es Levathom. Que quiere tomar una. Una acción más agresiva. Tiene la torre del carril superior. Y casi a merced de ellos. Quizás no accedan todo lo que va a ser el carril central. Pero tienen que empezar a hacer. Rotaciones. O sea. Ya entendieron. De que juntos. Pueden hacer muchas cosas. Lo más probable es que Elion. Este constantemente. En el carril inferior. O donde le mande su equipo. Para poder hacer avance dividido. Y por esto. Es que Yus Roma. También lo va a acompañar. A todos lados. O sea. Va a ser una batalla de. Bueno. Yus Roma va a ir a personar. De que persona a Elion. De que uno ocupa teleportación. Lo ocupa el otro. Entonces. Esas batallas las veremos ahora. Mientras tanto. Se le van a mandar la enfrenta. A Haia. Elion. Está haciendo relación. También cercano a ese carril central. Yus Roma. Tiene su teleportación activa. En cualquier momento. Podemos ver una batalla. Pero al momento. Mientras alguien. No cometa un error. O no exista un pick up. No veremos batallas. Es que la verdad. La partida. Otra vez. Está con la misma acción. Un choque de tortugas. Agro. Está pasivo. Con algunas peleas. Pero la verdad. No pasan a mayores. Están esperando el error ajeno. El error del equipo rival. Y es ahí. Cuando las partidas. Se vuelven largas. Es ahí. Cuando las partidas. Carecen. De una iniciación. De ambos equipos. Y eso. Que tienen. Campeones. Iniciadores. Como puede ser. Haia. Como puede ser. Fresco. Como puede ser. Nautilus. En las manos de Helior. También. Un destello. Y mirada. Petrificante. De parte de Imagine Aurelion. En una buena posición. Pero los chicos. Están rotando el mapa. Molestando. A Legatum. Diciéndole. Que se tiene que separar. Que tiene que prestar atención. Y esto va a ser torre. Para guerreros del mouse. Cuidado con Helior. Línea de dragados. Adelanta. Golpe maestro contra Calmi. Luqui. Aparece Fresco. Rebotemos. Para ganar. Contra 3. Y el llamado de escena. El primer actor que conecta. Cuidado. Lento. Como perdón. Astronauta. Cuidado con esto también. Porque Helior recibe mucho. Año de Capri. Omi. No lo puede curar. Destello defensivo. Y recibe. Toda la artillería de Suiki. Gm. ¿Quién? Si. Fresco. Se va a morir. Pero acordémonos de la pasiva. Que todavía puede reconstruir. Si se llega el asedio. Asedio. Que está recibiendo. Uy. Aurelion. Que recibe a Jaya. En toda la boca. Con el control en masa. Se sacrifica por el equipo. 4 integrantes. Porque Fresco se reúne de vuelta. Sus partículas. De nuevo con su equipo. Y van a quedarse con la torreta. Del carril inferior. Atentos con esto. Atentos con esto. Porque es otra estructura. Que se puede ir de parte del inhibidor. Del carril inferior. Para el equipo. De Guerrero del Mouse. Cuidado también. Mucho daño sobre Calmi. Luki. Necesita reposicionamiento. Y es por eso que lo va a buscar atrás. De Suiki. Que está muy certero. Con los tiros. Pero la verdad. No preveían. A un Helior con TP. Un Helior con TP. De atrás. Van a limpiar. En forma de escoba. A los integrantes de Guerrero del Mouse. Suiki que se muere. Yurroma que acompaña. Esto. Agros. Cuidado. Puede ser un exterminio. Para el equipo de Legatum. Alcanza Kratos. Uy que lento. Vamos a ver. ¿Lo alcanzan exactamente estos exterminios? No. Hayas justo revive. Los chicos de Legatum. Después de una ardua batalla. Donde pierden mucho. Pierden mucho en el carril inferior. Pero no el inhibidor. Siguen peleando. Y logran casi un exterminio. Allá abajo. De hecho no lo lograron. Porque. Igual. Igual. Fugman. Derrotaron a los 5 millones. Del equipo de grado del Mouse. De vuelta. Ha alcanzado a salir Haya. Que había muerto de los primeros. Pero más que eso. No debería ser exilio igual. Ahora van directamente. Hacia la presión. Del dragón. Zorra de cariño. También ha sido desentrada. Por la presión de los únicos. Está Haya. Esperando. Llegando también está ahí. No creo que alcanza a llegar. Fresco tampoco. Creo que va a estar cuidadosamente. Calmi Loki. A pesar de que Calmi Loki. Sí tiene. Su. Eh. Llamada escena. Pero no. Es varón. Dash. Para los miembros. Del equipo. De legato. Los cuales le da la posibilidad. De mantenerse un poco hace tiempo. En la defensa. Y por qué no también. Darse la vuelta. Para poder atacar. Porque la diferencia. De oro. No es mucha. O sea. Es 44.700. Frente a los 42.200. Del equipo contrario. Ay. Agro. Eterno dilema aquí. Equipo con ventaja. Equipo que. Le cuesta mantenerla. Sobre todo porque fue. Una llamada del varón. Pero perfecta. Bien hecha. Bien realizada. Ejecutada. Ellos solos. Fue más que el varón. Lo van a buscar y lo adquieren. Bonificación tremenda. Aquí en la grieta del invocador. Para el equipo de Legatum. Tremendo. La ventaja que tenía. El equipo. De guerreros del mouse. Y lo deja ir como. Como una hoja seca en el viento. La verdad. Los chicos. No logran adquirir. Mayor conocimiento sobre Legatum. Casi se quedan con el inhibidor. Y lo gustó carísimo. Dragón del océano. Próximo del infierno. Para ser adquirido. Por el equipo de Legatum. Que se quedan con las dos bonificaciones. Que. Fuertes. Que podían quedarse aquí. En estos minutos de partida. Casi 30 por entrada. El marcador. 2k de hora atrás. Un K500. Más o menos. 6 a 2 en torretas. 2 a 1 en dragón. Pero que importa. Si por ahora. El gran capitán. El comandante. El equipo de Legatum. Va al frente. Y consigue un varón. Para su equipo. Conjunto a sus compañeros. Cuidado con las rotaciones. El aturdimiento de Kratos. Vinculado a DiCaprio. Y que no conecta. Uy. Nocine. Que complicado. Te veo. Nocine adelantado. No puede disparar. Suicine. Que consigue una muerte. Atento con esto. Porque puede ser reloj del mouse. Cancelando la bonificación del varón. Del equipo de Legatum. Legatum. Que problema eh. Un paso bien. Dos atrás. Excelente. Lo del equipo de GDM. Asesinato doble para Suic. Y lo que pega hermano eh. Lo que pega Kongma. Muy impresionante. 9 a 8. El marcador en 30 minutos. Agros. Legatum encarra la torre del medio. Cuidado con esto. Deberían hacerlo. Deberían la torre del medio. Y retirarse. Para no. Para no seguir batallando. Se lanza fresco ahora. Está Suic. También está dando un poco más de daño. La torre pasó a un segundo plano. Tenía que correr ahora. Así porque Elliot. Toma mucho mucho daño. De todos lados. Ahí está Suic. También esperando. Se mete Elliot. Nuevamente a la torre. Vemos también. Que el avance en las profundidades. En cuanto a Suic. Lo van a instalear. Lo van a destrozar. Y en el momento. Se llega de Casano. También toma fresco. Se va a llevar también. Suic. Y es una muerte también. Para Cassiopeia. Otra muerte también. Para los miembros. Del equipo de Legatum. Cuidado que tiene Jaya. Viene también de atrás. Carl Mulaki. Junto a Yus Roma. Pero gracias a la bonificación del varón. Esta huida va a ser de lo más fácil. Para los miembros de Legatum. Impresionante. La labor de Legatum. La verdad que uno para adelante. Dos para atrás. Y después empieza a correr. Y nadie lo para. Los chicos que. Es un tira y afloje constante. Van acortando la brecha. Un K500. Aún simplemente un K. En el oro global. Tratan de hacer lo posible. Para quedarse cerca del enemigo. Guerrero del Maus. Que tiene ventaja. Va. Y sabe que la tiene. Y va a buscar una contienda. Que no necesitaba en el carril central. Pierde una torre. Bellísima. Ahí que estaba resguardando de buena manera. Y van a buscar también un asesinato. Y lo encuentra también Legatum. La verdad que los chicos. Con esa itemización. Vemos el guantelete. Nacido el hielo. Que si no mal recuerdo. Yus Roma está copiando. La itemización del partido anterior. Que recordemos. No dio resultado. Ahora si da resultado en los primeros minutos. Pero veo que Jace entra en desclive. Veo que Zack ya no es fuerte como antes. Veo que Kog'Maw. Es aquel que da el daño que salva a las papas. Pero a veces. Cuando queman. Ni siquiera alcanza con el daño de Karmiluki. Y Suiki. Necesitan a Haya. Y Haya no estaba. Y es por eso que encuentran ahí. Un doble asesinato. Muy oportuno. La itemización de Kaylin. Sigue incrementándose. Y en el late game. Sabemos que Kaylin duele. Kaylin. Tienes que aprovechar. A cancelarla en la etapa media. Y a Adros. Porque después. Ah ah. Nadie lo puede parar. Si. Eso es un problema de Kaylin. Cuando ya tiene los items listos. Cuando ya tiene la itemización preparada. Y ya es muy compleja pararlo. A menos de que. Le lances todos encima. A menos de que le mande un control bastante fuerte. A menos de que. Que se le están bien. De que le deniegues la entrada. El intento. Cuidado. A él. El cliente en medio de la batalla. También. Dicarlo bien atrás. También iba a llenar a Aurelion. Esperando un momento indicado. Para poder hacer la entrada. Klaton. Que va a levantar a Haya. También la respuesta. Aparte de Yuzuma. Que se va a dar la vuelta. Entra Prez. Que también lo va a parar. ¡Excelente! Lo deja listo. Listo y dispuesto. Para poder seguir apagando. De otro lado. Vemos que Aurelion. Y una hiera Aurelion. Hace bastante daño. Yuzuma va a correr. Yuzuma se va a salvar. Ese es el fresco. Que hace bastante daño. Pero quien estaba ahí. Estaba el buen Swicky. Para poder. Si sabe al contrario. Va a caer también Klaton. Va a caer también el buen fresco. Y empieza un poco de daño. Ahora sí. ¿Quién viene? ¡Katrien! Lo habíamos hablado. ¡Estábamos hablando de ella! ¡Va un asesinato! Para Nothing. Tiene que correr también el Swicky. Porque quedó en nada de vida. Y es momento para los miembros del equipo de Legatum. De poder dar vuelta la moneda. Cuidado. Coco. No lo van a ver. No lo alcanzan a ver. Pensaron que va hacia el otro lado. Se logra salvar. Alcanza a zafarse. Pero el Coco. Es directamente la torre de carril superior. Y la del inferior. Atentos. Fuente abajo de parte de los miembros. Sí. En brazo de la presión. En pie de manos. De los miembros del equipo de Legatum. Cuidado. Un brote mortal en frente de Omi. Va a estar muy complicado. Daño de parte de Kalmy. Loki. Pero Keren estaba ahí para hacer todo el daño posible. Lo lo lleva a salvar. Y se lleva una muerte más. Dos a dos el marcador. Son viradas. Este juego tiene para mucho tiempo más. Mientras tanto los súbitos del terreno inferior. Hacen de las suyas. Vamos a ver que tenemos una docena de asesinatos. Por ambos equipos. 33 minutos de partida. 55.5 a 54.4. De K de oro de diferencia. Ahí los chicos muy poquitos. Siguiendose el rastro de cerca. Vamos a ver un poco el oro individual. Para todos los que quieran saber. Cómo van haciendo la labor. Con los súbitos. Con los asesinatos. Estos campeones. 6 a 4 en torres. 2 a 1 en dragones. Los chicos la verdad. Están jugando una partida cerrada. Cerrada. Cerradísima. Una pausa. Vamos a ver de parte de quién. Los chicos que la verdad. Consiguen una ventaja. Muy grande. De parte de Legatum. Y la pierden ahí. En el carril superior. No logrando hacer la torre. En el carril inferior. Por poquito tiraban la torreta. Pero tampoco alcanzaban los súbitos. O me parece que sí. Ahora cuando se mueva. La carita de Chase. Lo vamos a ver. Ahí en el minimapa. Porque no tuvimos ahí la cámara. Justo como para enfocarlo y verlo. Pero la verdad que la partida. Está aguerrida. Ninguno de los dos. Da el brazo a torcer. Y lo veo aguerrero del maus. Con intenciones. De más. Pero Legatum mejor planteado. En cuanto a resolver las inquietudes. Así es. Legatum que. Ha sabido. Cómo responder. O sea. Legatum que ha sabido. Zafarse quizás. De los momentos. Complejos que tiene. Por el simple hecho de que. Primero. En esta batalla que acabamos de ver. Fue una iniciación bastante agresiva. De parte de los miembros. De Legatum. Donde tenía a Elior. Que fue la línea frontal. Todo el tiempo. Luego fue una retracción. En donde caía. Uno de los miembros del equipo. De Legatum. Luego también. Lo que daía. Hace la muerte de Fresco. Y se daba la vuelta. O sea. Nine logró tocar. A Nothing. Y eso lo es justo. Y es justo lo que hablamos de eso. O sea. Llega al punto. De que Ketlin se hace una selección bastante fuerte. Por su rango. Por su cantidad de daño. Y también. Por la calidad. Y del funcionamiento. Entonces. Glears resultó todo. Llegaron un par de muertes. Llegaron la torre. O sea. Alcanzaron a presionar un poco la torre. Entonces fue un error. De que hace más tiempo de lo común. Pero. Fue batalla para el Legatum. Y esto le da la oportunidad. De decidir. Y volver directamente al juego. Porque ya. Después de 4 o 5 K de gol. Ahora la diferencia no es tan amplia. Es que. Si nos vamos a medir por diferencia de golo. La partida está para cualquiera de los dos. La verdad que un K. 35 minutos de partida. Casi que estamos por entrar. La diferencia es mínima. La verdad que la diferencia está. En. En las intenciones de los jugadores. De proponer. Jugadas que no marquen muchos errores. Porque. Ya no se trata de que equipo mejor. Si no de que equipo marca menos errores. Hay Klet. Bueno. Hablando de errores. Vamos a ver que un escurridizo. Le puede costar la vida. Arraigado no. Una cueva. Por Dios Klatos. Menos más que estás utilizando un campeón. Que defiende esa movilidad. Impresionante el error del junglero de Legatum. Que arregla como puede. 5 integrantes. Acelerando. Vamos a verlo chicos. Teleportación. Esto es una llamada del varón. Excelente también Klatos. Un error que transformó en una llamada impresionante. Que la verdad que los chicos es con la comunicación que ellos quieren. La comunicación es sacar del foco al del varón. Cuidado porque Nothing. Bueno. No hizo mucho. Y es por eso que se muere. Pero es varón para el equipo azul. De parte del Cajidar. Cuidado que se lo pueden sacar. Mucho año contra Jus Roma. Agros. Atentos con esto. Que es daño sobre Suiki. De parte de Helior. Mucho año de Suiki. Pero tiene que reposicionarse. DiCaprio Omi quedó muy adelantado. No puede salir. Si se va a morir. Cuidado con Helior. Esto puede ser partido para el equipo de Guerrero del Maus. A coste de un varón. Llamado de Senna y va un tiro. Llamado de Senna va el segundo. Cuidado con Helior que se va a morir. Otro más. Le sacan el Ángel Guardián. Cuidado. Esto va a ser una fiesta de golpes contra Helior. Levantado de abajo. Otro asesinato para ellos. Ay. GDM. En tus manos la victoria. 35 minutos atentos. Esto es partido. Me parece que es partido. Si. Puede ser partido. Claramente queda solamente Kratos en la defensa. Y no creo que pueda ser mucho ya. Después de este intercambio agresivo. Después de este. Casi. Desesperado intento de parte. De Legatum de tomar el varón. Si lo toman. Pero a costa de que. De que logran tomar todo el daño enfrente. A Nothing. Lo instanían. Lo destrozan. Más que nada por esa teleportación. De parte de Yusuroma. Que fue muy bien ejecutada. Por tanto. Por más que lo desorientaban. Descindieron los miembros de Legatum. Gira el varón. O sea. En verdad. Lo tenían que hacer. Porque ya estaban terminados seguidas. No lo sacaban. Lo más probable es que. Se hubiera faltado encima de los miembros. De Gira el del Maus. Y hubiera sido otra historia. Pero. De todo esto. Quedó. Clados con varón. No solamente. Lo intercambieron por el inhibidor de Gira el exterior. Se salvó de una grande. Del equipo de Legatum. Yo. Si hay cosas que me nojan son estas. A ver. La verdad que. La pasión que tengo por el League of Legends. Se traduce en. El enojo que siento ahora. Ahora. Perdón. Al ver que. Que la diferencia de oro. No es lo que está. Tirando para los lados de los equipos. Que el marcador. Simplemente refleja una mala decisión de Legatum. Perdón. Una buena decisión de Legatum. Con una mala ejecución. Que Guerreros del Maus. Tenga en sus manos. El poder. De conseguir el 1 a 1. Que ansia. Que con. O sea. Que fue a buscar con tanta ansia. Que necesita. Para forzar esto a un 2 a 1. Y que traduzcan. Un casi un exterminio. En un dragón. Del infierno. Estas son las cosas. Y un problema que tiene Latinoamérica. De. Prioridades. Al ir a buscar. Vamos a ir a buscar un inhibidor. En el carril inferior. Vamos a ir a buscar un dragón infernal. Cuando tenemos. Cuatro integrantes. Decisiones del equipo. Me parece perfectos. Pero. Mi pasión me dice. Que los chicos. Tienen que ir por más. Se están jugando. Un lugar en el CDL. No pueden ir. A jugar a lo seguro. Tienen que arriesgarse. A buscar algo más. Como lo está haciendo Legatum. Legatum. Le salió muy mal. Y prácticamente era la partida. Para el equipo de GDM. Pero se arriesgó. A ir a buscar. A un Klatus. Baiteando un varón. A Klatus. Buscando la intención. De que sus compañeros. Consigan una bonificación. Para quedarse con el partido. A Klatus. Buscando. Intenciones de ganar una partida. Y cerrar un 2 a 0. Guerreros del Maus. Hoy. Perdió la oportunidad. De cerrar la partida. Y vamos a ver si lo tiene. A la vuelta de la esquina. Que lo tiene en las manos. Con que. Pero la verdad. Le falta daño. Y a menos que cometa. Otro error grande. Legatum. Por ahí. Le cuesta GDM. Si no. Van de reto ahogarlos. Como están intentando. Haciendo ahora. En el carril superior. Vemos ya. Llamado a la escena. El asedio. Respecto a la torre. También. Último. Welfel. Llamado a la escena de la torre. Va a caer. También. Gracias a todos los miembros. De Guerreros del Maus. Que ahora se están proponiendo. Mientras tanto. Carino inferior. No hay portal ZZ. Para poder defender ese sector. Así que. El asedio. De parte de Guerreros del Maus. De hacer. Muy. Muy. Real. Van a decidir. Irse a. A por lo menos esperar. Y hacer alguna retracción. Que les favorezca. Recibe mucho daño fresco. También. Fueron dos o tres golpes. De parte de GDM. Lo dejó en muy mal estado. A pesar también. Que tuvo que tomar un poco más de daño. Respecto a lo que era la torre. Pero. Los miembros. De Guerreros del Maus. Están esperando el momento. Saben que están ahí. Los miembros. De Legatum. Saben que Guerreros del Maus. Están esperando ahí. Todos juntos. Pero. Los B. Clatos. Se da una vuelta ahora. Haya. No alcanza. A tomar un poco más de daño. Se va a retirar. Tienen que hacerlo. Clatos los B. Y ahora es momento de correr. Porque. Además de aquí. Esto. No quiero ver. Que va a pasar de esto. Porque. Empieza en rotaciones un poco más agresivas. Empieza a tener un juego. Que podemos decir. Esto puede ser para cualquiera. O sea. Si es que Legatum gana. Se da su paso al CDL. O sea. Se va al CDL. Si es que gana Guerreros del Maus. Tendríamos que esperar un encuentro más. Para ver que sucede de eso. Vamos a ver. Guerreros del Maus. Chicos queridos. Vayan a buscar una partida. Los chicos de Legatum. Están aguantando como pueden. Guerreros del Maus. Con intenciones de quedarse con la partida. En sus manos. Está la decisión de ganar este encuentro. Uno a uno. A la vuelta de la esquina. Para Guerreros del Maus. Vamos a ver. A ver si hicieran la partida de buena manera. Estos ratones guerreros. Que salen a ganar contra Legatum. Y se les complica la partida. Que tienen ventaja. La dejan ir. Pero porque están confiados. De esos tanques. Porque están confiados del daño que tienen. Y están confiados también. De que Legatum. Está ahogado. La verdad que Legatum. Vea un Legatum. Rezagado. Aceptando lo que le propone Guerreros del Maus. Y es aquí donde. Ellos pueden sentirse fuertes. De adquirir. Todas las bonificaciones que tiene. En la grita del invocador. Antes de cerrar la partida. Para sentirse seguros. De ir a buscar. El carril central. En el dividor. Sabemos que. Un paso en falso. Puede costar la vida. Y es por eso que juegan seguro. Vamos a ver Legatum. Que va con la itemización acorde. Y tiene doble ángel guardián. Entonces. ¿Cómo nos los neutralizamos? Quizás con un pica rápido. De parte de Jus Roma. Y Fresco entrando. Con la asistencia de Jaya. La verdad que. Me gusta mucho el combo de GDM. Pero. Veo. Falencias. A la hora de ejecución. Al igual que Legatum. En las decisiones. Vamos a verlos chicos. Esta es una partida. Que la verdad. Es muy atractiva. Está cerradísima. Para cualquiera de los dos. Legatum. Un poco más ahogado. GDM con ventaja. Pero por ahora no termina. 40 minutos. 16-2 el marcador. Ah gros. Está para cualquiera. Quiero ver. Quien pisa el palito primero. Y si GDM puede cerrar esta partida. Que la verdad. Creo mejor parado. Así es. Empieza nuevamente la batalla. Vemos que cae. La definitiva de Tarek. Empieza la persecución. Tiene que correr. Tienen que desplegarse. Por otro lado. Vemos que. Ha venido llamada la escena. Se mete nuevamente. Fresco en la batalla. Empieza a rebotar. Empieza a saltar. Elio en el medio de la batalla. Ojo. Tiene que tanto. A ayudar a estos compañeros. Por otro lado también. Atrás. En la retaguardia. Como intenta zafarse. Intenta zafarse. Nothing. De la serie completa de Fresco. De la serie completa de Fresco. De la serie completa también. El buen Fresco empieza la batalla. Va a caer rápidamente. Un golpe más. Se lleva a la muerte de Omi. Va a caer rápidamente. Se logra salvar también. Fresco de la batalla. Una de la constación encima. Para poder salvarlo. Es que juega darte la vuelta. Porque ahora lentamente. Los miembros de Guerrero del Mago. Van de todos juntos. Por la victoria. Un asesinato. Para los miembros de Guerrero del Mago. Se empieza normalmente. La batalla cae en medio de ella. De Amdre de Elior. También de atrás. Vemos a Imagino a Obrerion. Justo a Bambi el Notic. Intentando hacer algo más. Por la batalla. No se pueden hacer nada. Porque están muy, muy, muy puro. Los miembros de los miembros de los Maos. Calmi Luque. Se lleva a hacer detalle. Imagino a Obrerion. De piedra. Va a caer rápidamente. En manos del Dill. Que está imparable. Y empieza a volver a la batalla. Se va a dar una vuelta. Doble muerte. Doble asesinato. Para Calmi Luque. Va una más. Se lleva a la muerte de Gaia. Y esto. Esto son vidas después de 42 minutos. Es para Guerrero del Mago. Excelente.